Hace ya una reunión americana, siendo la primera cuadrilla de jinetes en hacer una gira por los Estados Unidos en el año 2014, y con una ilusión de seguir conquistando cada vez más lugares. Muchos estados de la república los han visto y se hablan al tú por tú con las mejores ganaderías. ¡Ellos son los guerreros de Oaxaca! ¡Ellos son los más grandes, los invencibles guerreros de Oaxaca! ¡Los guerreros de Oaxaca! Eros son los guerreros de Oaxaca! Pogo de Oaxaca! ¡Ellos son los guerreros de Oaxaca! ¡Falcheri de Oaxaca! ¡Se es el Pibón! ¡Rusf 미栄queros del PSF! ¡Muchas persー! ¡Falcheri deстato! ¡Falcheri de Badón y Seguros! ¡Gracias por ser! ¡ SAPIERian presentes a New York force! ¡Falcheri de Osí Teraz! ¡H Husky y Gerager! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!